Marta Higareda se presentó en la alfombra roja de la película Todos Caen, en la cual actúa y aparte es productora, pero la vimos muy contenta durante su estancia, ya que nos percatamos que iba acompañada de su nuevo galán. Cheque las imágenes. La guapa actriz no quiso revelar el nombre de su nueva conquista y prefirió mantenerlo en el anonimato. Además nos dice si se le ha despertado el instinto maternal, ya que en la cinta que produce está su hermana Miri Higareda y Claudia Álvarez, las cuales están embarazadas. No, espérenme, si apenas traigo aquí al galán, ¿cómo creen que luego? Estoy muy contenta por las dos. O sea, para mí ha sido muy emocionante verlas y ver cómo sus pasitas van creciendo. Otro día así, tocando la pasita de Miri, se movió el bebé y dije, uy, no sé, si hay un bebé ahí adentro. Con imágenes de Eric Pérez, informó para La Cuchara, Yael Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!